Se produce una escaramuza en el sector donde estaba emplazado lo que era el cacheo de la gente que ingresa a la Popular. En esa escaramuza tenemos un efectivo policial que termina lesionado porque recibe un botellazo con hielo, una botella con hielo en la cara que le produce la fractura del pómulo derecho. Y también, ante la intervención de los grupos especiales que se encontraban ahí, resultan con daño tres móviles, rotura de cristales e incluso de las balizas. Estas situaciones así son posibles cuando son este tipo de encuentros. Es el lugar donde más aglomera la gente en el cacheo de la Popular. También es el sector donde más policía nosotros reforzamos. En esto tenemos que resaltar que había gente de la dirigencia de Ñubir que colaboró para controlar a su hinchada y los hizo ingresar porque ya habían cortado sus boletos. Así que en eso hay que resaltarlo, sí. Lo que sí, por ahí nosotros lamentamos que el partido no se pudiera dar y no fue una situación netamente policial, sino que fue una situación que escapa a la policía. Nosotros podemos hacer control de masa, podemos hacer control de con qué o con qué no objetos pueden ingresar a la cancha. Lo que no puede hacer policía es poder prevenir las conductas individuales de las personas, que fue lo que sucedió ayer. Una situación que no podría ser previsible para nosotros porque, ya te digo, es una conducta individual que el lugar de donde menos pensábamos que tenía que pasar, pasó. ¿Por ejemplo de la dirigencia? Exactamente, eso es lo que quiero decir. Nosotros esperábamos y teníamos la vista puesta en los simpatizantes del club Jorge Ñubir porque el compromiso de la dirigencia era que tenía que ser un partido tranquilo. Ellos estaban esperanzados en poder revertir su situación futbolística. Nosotros le dábamos las garantías por la multitud que se acongregó en el campo, en la hinchada de Ñubir. Pero bueno, esta situación escapa a policía, el tema de la situación de lo que se produjo en el túnel.